La Graella, cordialmente invitados para que nos acompañen el 14 de septiembre vamos a tener un show super variado, super variado de parte de mi persona y yo sé que Roberto también tiene un show variadísimo para que todos disfruten, un precio excelente y un lugar impresionante Hay una bebida de cortesía de entrada, tienen una bebida de cortesía y los 20 mil colones incluyen el show musical que es espectacular y una cena espectacular, incluye